Saludos, aquí Ricardo de Rehab Electronics para darles a conocer un pequeño proyecto basado en tarjetas Arduino y con la función de agregar estas tarjetas los módulos RF de 434 MHz, receptor y transmisor. Con Arduino podemos obtener de manera gratuita una librería llamada VirtualWire que nos permite comunicarnos a través de estos dispositivos de manera fácil y cómoda y además aislarnos del ruido ambiental, una gran ventaja. La librería por defecto trae pequeños ejemplos de cómo usarla y yo usé el ejemplo de receptor y lo modifique para mostrar los datos en pantalla en esta LCD y además agrega una pequeña función de tono para poder emitir un sonido una vez recibido el mensaje. Como vemos acá tenemos el fragmento de código del programa del receptor, acá vemos la pequeña función de tono para una vez recibido el mensaje y el for que hace de buffer para poder imprimir los datos en el LCD. Acá esta es una sentencia IF que es una vez recibido el mensaje. Yo agregue o modifique en este sentido que si el primer carácter del mensaje recibido es un símbolo peso, en este caso se imprimirá la información en pantalla. Esto nos permite también tener una ID de identificación del receptor y así poder tener múltiples receptores e imprimir individualmente a cada uno de ellos. un ejemplo de esto sería por ejemplo escribir esto y vemos que acá no hay reacción del Arduino o del LCD no muestra nada en pantalla. Vamos a agregar el símbolo peso en esta vez y el mismo mensaje anterior y vemos la reacción inmediata con el salido y también en la pantalla el LCD el carácter de identificación y el mensaje que nosotros habíamos enviado. Y como ven, en pequeños pasos podemos conseguir un proyecto bastante útil y con gran posibilidad de expansión. Y bueno, con esto me despido, ojalá les sea Boogly y cualquier consulta no olviden comentar. Hasta la otra.